Muy buenas gente, soy MikiV11 de Universo The Division, bienvenidos a un nuevo vídeo. Acabo de sacar más if las notas del parche de la 1.6 y hay muchísima información, creerme que hay mucha información. Por lo tanto, hemos optado por hacer vídeos individuales de las cosas más importantes y luego sí que haremos un vídeo resumen de las cosas así. Que no tenga tanta importancia, pero que hay que comentar sobre las notas del parche. Como siempre me acompaña César, bienvenido César. Muy buenas. Lo primero, tenemos una noticia importante, ¿no? El PTS, ¿cuándo sale? Pues nada, el PTS lo tendremos ya disponible en PC para todos los jugadores, ya sea en Steam o Uplay. Mañana día 24, martes día 24. Y la hora sería las 12 del mediodía. En España, hay que decir que esta hora queda sujeta a cambio. En principio va a ser a las 12, pero en caso de que tuvieran algún problema, pues podrían modificarla. Pero en principio, como decimos, mañana día 24, martes a las 12 del mediodía, tendremos disponible el PTS. Muy importante decir que para poder disfrutar de algunos de los aspectos, que serán sobre todo el contenido a probar del Last Stand, del DLC, evidentemente tenemos que tener comprado tanto el pase de temporada o el DLC propio. Si no, no podremos acceder a lo que serían las actividades propias y exclusivas del Last Stand. Pero todo lo que engloba el parche 1.6 lo podréis probar mañana todos los usuarios de PC, como digo, a partir de las 12 del mediodía. Y bueno, hoy lógicamente vamos a hablar, como habréis leído ya por el título del vídeo, de la nueva incursión que se va a llamar Señal Perdida. No tenemos muchos detalles todavía, pero sí que nos han dejado algunas perlitas en esas notas del parche para hacernos una idea de lo que se nos puede venir. Así que por eso queremos hacer un vídeo dedicado a esto. También, por supuesto, como siempre, os animo a que en los comentarios nos dejéis cómo pensáis que puede ser esta incursión o no. Pero bueno, vamos a empezar con ello. Lo primero, el nombre es Señal Perdida. En inglés es Lost Signals o algo así, ¿no? Sí, esperamos que mantenga el nombre, ¿no? Esa traducción que se llama más lógica. Pero bueno, de momento vamos a decir que es Lost Signals, como dices tú. Y según nos comentan, Señal Perdida tiene lugar en un centro de televisión que ha sido tomado por los Rikers. Así que ya aquí podemos ver que los enemigos van a ser los Rikers. Ya tocaba, ¿no? Hemos tenido últimamente el MB y tal. Faltaban los Rikers. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Tendremos que completar tres zonas en esta incursión para llegar a un jefe final. Por lo tanto, de aquí ya podemos sacar que vamos a tener, que va a ser una incursión bastante amplia, ¿no? Quizás más que Nido de Dragones, que era esta última, que tenía también, si no recuerdo mal, también tres o cuatro apartados junto con el jefe final. Aunque bueno, quizás eran tres estancias o alguna cosita así. O sea, que esta quizás vaya a ser más grande todavía, ¿no? Sí, aquí por lo que se entiende, no más o menos, de lo que nos han comentado es que probablemente tengamos la opción de completar esos tres caminos y no sea de una manera lineal, sino que tengamos que ir a tres sitios diferentes, hacer tres misiones diferentes con su jefe cada uno, ya que nos tipifican ellos que en cada uno de estos apartados va a haber una recompensa específica, vamos a decirlo así, o que cada zona va a tener su recompensa especial. O sea, es que no tenemos que esperar al enfrentamiento final y que una vez que completemos esas tres misiones, vamos a decirlo así, podremos desbloquear la opción de enfrentarnos al jefe final. Así que sí que es verdad que de primeras parece, pues, bastante más largo y yo si tuviera que apostar lo imagino de esa manera, ¿no? Que vamos a poder ir independientemente a cada sitio y en cada sitio va a haber, pues, X cosas que hacen. O quizás sea de una forma más lineal, aunque no lo tengamos como tal, pero a lo mejor son estancias seguidas, quizás. Sí, hombre, si fuera así, no hubieran tipificado, yo creo. O al hacer un centro, ¿no?, un centro de televisión, también, pues, imagina que sean varios niveles en cuanto a plantas, ¿no? Sí, a lo mejor se refieren a eso, sí, seguramente, pues, no lo había pensado de esa manera, pero a lo mejor tienes razón y es simplemente por diferentes niveles, ¿no?, de altura. Luego, lo que tampoco nos han comentado es el tema si va a haber recompensas, pues, únicas de esta incursión. Sí que, por ejemplo, en otra parte hemos visto que las antiguas incursiones se van a subir las recompensas para los modos de dificultad mayores y tal, lógicamente, para incentivar a que la gente juegue a las incursiones. Y no me extrañaría nada viendo lo que han hecho con... cuáles son las misiones estas que van a meter... Sí, que van a meter cositas únicas, ¿no?, pues, quizás, a lo mejor, aquí, en esta incursión también lo vemos. Aunque, de momento, solo no han especificado que cada zona de esta va a tener sus recompensas, pero pueden ser, prácticamente, pues, las cosas que tenemos hasta hoy, las de armadura, armas y tal, y poco más. Pero, bueno, ya veremos. Así que, bueno, esto es más o menos la información que tenemos sobre la incursión. Como digo, yo creo que, por pinta y por lo que nos comentan, va a ser, quizás, la más grande hasta el momento. Por el tema de que son Rikers, se agradece un poquito, ¿no?, porque quizás son menos pesados que el MB, ¿no?, con el tema morteros y tal. No sé, ¿tú piensas que vamos a ver algún vehículo o tal? Porque, conociendo a los Rikers, va a ser más cosa de cuerpo a cuerpo, aunque van a estar los jefes estos que van con la materialadora, que son bastante porculeros, pero quizás yo el tema de vehículos no sé si lo veo en esta incursión. Pues, hombre, yo, sinceramente, espero que no se reiteren otra vez en utilizar un vehículo. Espero que, en este caso, opten por algo, iba a decir original, pero quizás original no es, porque los Rikers, pues ya los conocemos más que de sobra, ¿no?, pero quizás que opten más por una dificultad orientada a la propia estrategia o inteligencia de los enemigos que ya hemos visto que se ha podido mejorar bastante con las actualizaciones que ha habido en el juego y que dejen ya tanto de usar lo que sería un vehículo, ¿no?, que creo sería repetir una y otra vez el mismo método para una incursión. Y esperemos también que esta sea la incursión, como digo, más difícil, ya que, al fin y al cabo, las incursiones siempre deben estar orientadas a ser una de las actividades más difíciles del juego y es verdad que, salvo que la pongas en el mayor nivel de dificultad, las anteriores ya se han quedado un poquito obsoletas en cuanto a dificultad y originalidad. Así que, nada, desde aquí espero y estoy seguro que nos van a sorprender bastante. Y lo que digo, sobre todo, es que lo más importante es que a lo largo del PTS vamos a poder, en algún momento lo activarán y podremos disfrutar de este contenido y probarlo antes de que la gente de consola pues tenga acceso y podremos dar una opinión, ¿no?, Miki, más detallada de esta incursión. Eso, eh. Así que, estar atento al canal porque en tal que se publique la incursión, lógicamente, en el PTS, nosotros estaremos para probarla. A lo mejor lo hacemos directo, con Miracore también, que sabéis que está en PC y, bueno, nos ayudará un poquito. Yo no puedo estar en PC, lógicamente, pero sí que estará César. Así que, bueno, como siempre, estar atento al canal. Y, nada, esto es la información que tenemos de momento. Me imagino que en los próximos estados del juego y demás darán más información, pero, de momento, queríamos traeros un vídeo para informaros. Y, por supuesto, como he dicho al principio, para que comentéis abajo qué pensáis vosotros o cómo podría ser esta incursión. Así que, nada, nos vemos dentro de nada con otro vídeo sobre otras cosas de la nota del parche. Dar a me gusta si os ha gustado el tema de la incursión y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!